En Pensilvania, las tormentas trajeron lluvias torrenciales durante el fin de semana que provocaron inundaciones repentinas. Al menos cinco personas han muerto y hoy unas 100 personas con ayuda de drones y también unidades caninas siguen buscando a los dos hermanitos de nueve meses y dos años de edad que fueron arrastrados por las fuertes corrientes el sábado. En Connecticut y Nueva Jersey también se vieron los estragos de las inundaciones repentinas. Es muy triste y muy desolador ver que toda la destrucción que ocurrió este pequeño riachuelo y ver que el agua se te llevó todos tus ahorros que has hecho con tanto esfuerzo en toda tu vida. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró el domingo estado de emergencia. Gracias por ver el video.